A ver que tal el primer intento, vamos a ver Toma Me he añadido balas al inventario ¿Cómo se cubre aquí uno? Ah, vale, ya Al triángulo Madre mía, que caos tío Absoluto, absoluto Eh, ya tiene algo Guau, que bote ha pegado Me he echado La cámara en esta pantalla es criminal Es horrible tío Pero el puentecito estrecho este es la polla Vale, coctel molotov a la basura Otro más Jajajajaja Ahí estamos Guau, que me mata ¿Me mato? ¿Me mato? No, no, no Jajajajaja Ay, que bueno tío Ufff A ver al turrón Ángel no te escucho Sucio, vamo A ver si no me lio esta vez con los botones, tío, que me lia antes con los cócteles y la hostia más bebida Empezamos bien, tío Yo como que no toco a la vez Ahora Ahora me vas a agachar bien No se si voy con lag Madre mía como esta comiendo el tío Ufff Tío, le ha pasado el cóctel por encima de la cabeza, que poca vergüenza Ahí he estado Bien Vale, pues nada, ahora como ya estoy libre, pues voy a dejar que me invoquen Vale Seguramente nos veremos con alguien más Venga El primer jefe al hoyo Vale, cuando queráis Vale, pues vamos allá Vamos allá Si no, no me lio mucho con los botones, tío Ah, aquí está Vale, vamos Vale Vale Ahora está comiendo Ahí Pues Tío, le has tuneado el... Uh, cóctel Se ha quedado como quieto, ¿no? Ahí ¿O qué ha pasado? Si, si ¿Será porque le disque en la cabeza o algo? Venga, hombre, va Venga 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 Hostia Que masacre Toma Pobrecito Se ha comido tres copeles ahí de... De bellón, ¿eh? Ni he hecho adrede Nada, ya está No te confíes que a mí antes le quedaba una cosa así y me ha matado también, ¿eh? Ahora Ahora Pues muchísimas gracias Pues muy bien Venga, venga Así... Así va la cosa rapidito Sí Vamos a preguntar a ver si le hace falta ayudar a alguien más y si no pues ya iremos a por Gascoin Ahí Sí No es allá Vamos allá ¡Au! ¡Tamákat del moneda! ¡Astia diá! ¡Au! Uy, se estaba muerto ya, que el pollo frito, tío. Nada, vamos a darle caña a esto. Los primeros días va a fallar el tema de la comunicación y ya está, está claro. Tío, no puedo saltar esta mierda. Bestias por todas partes. Serás una de ellas, antes o después. ¿Escucha? Ahora perfectamente. Ah, bien, de puta madre, tío. Un momento, hostia, que ya ha empezado todo. Venga, va. Vamos allá. Madre mía, el pobre Gastroin, tío. ¿Qué es ese olor? Voy a dejar el volumen, tío. Esto se ha llegado. La dulce sangre me está hablando. Basta para volver loco a un hombre. Toma, cabrón. Ahora es cuando hay que darle, ahora. Ahora vale. ¡Apigo, cabrón! ¡Fuck! ¡Pero cayó! ¡Vamos más! Hace más complicado conectarse que el bus, tío. Vaya, vaya. Vamos allá. Pues nada, nos vemos. Venga, tío. Combate. Venga, pues vamos a darle caña. Ay, quería hacerlo bastante, pero no. ¡Guau! ¡Qué viaje me ha metido el cabrón! Ahora. ¿Te puedo tirar un hotel contra la pared? ¿Qué se queda ahí pegado? Venga, va. A por él. Ya, se ha vuelto loca. Otro más. A atacar. Y ya me ha envenenado, cabrón. ¿Pan serio? Bueno, pues nada. ¿A invocar otra vez? Vale. Ya me he recargado de sangre acre, ¿eh? He ido de tiendas y me he comprado. Perfecto. Venga, sí. Vale, pues. Vale. Vamos al lío. O sea, que vas a medio vestir, tío. Ah, mira que estás tirando tú también. Ahora vamos a volver loca. Sí. Ahí. Loca, loca. Ahí estamos. Uy, parrito, ¿eh? Uy, madre mía. Está pillando, está pillando. Vale. Uno, por ahí. Uy, ah. A ver si se distrae. Ahí va. A ver que le tire yo ahí. Vale. Venga. Y lo pillo por aquí, por detrás. La cara está tirando la mierda esa, tío, que... Sí, ahora está envenena y tiene plan. Uy. Le voy a equipar los... Los antídotos, que vaya tela. Ya me he enganchado. Ponle veneno. Tío putal. La boca. Pero bueno. Hostia. ¿Qué, qué, 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 qué? No, muere. Muere. ¡Joder, puta! Ha muerto, tío. Sí, pero no sé si me cuenta, ¿eh? Ah, sí. Pero eso... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue? Qué bueno, tío. Pero cómo me ha enganchado la loca a esta, macho. Me cago en la madre que la parió. Pues nada. Pero me da tiempo a matarla, ¿eh? Porque normalmente te deja que no puedes darle, tío. Sí, sí, sí. Vaya, gracias, hombre. Gracias. Nada. Nada, pues voy a coger los secos que tengo ahí abajo en el infierno y a... Me pondré ahí a ayudar. Muy bien, tío. Venga, tío. Gracias. ¿Quién me está diciendo que hago cosas raras? Voy un poco cheto. Todo. Ahora eres... Eres Mr. Cheto. A partir de ahora eres Mr. Cheto. Bueno, si queréis me quito las gemas de los cálices, ¿eh? Ah, amigo. ¿Ves cómo lleva la gema de fuego? Llevas la gema de fuego, ¿verdad? Llevo una gema de fuego, sí. Vale. Estábamos flipando contigo. Digo, este chaval, ¿cómo metes dos? Ah, perdona. No en mi mundo. ¿Tienes activado el atajo o algo o hay que ir recto? Nada, nada. Arranco de cero. No tengo nada... Ah, una pregunta. ¿Yura está vivo? ¿Cómo? Yura, el cazador, ¿está vivo? Nada, sí. Los dos. El de arriba y el de abajo. Vale, pues yo casi prefiero correr, ¿eh? Yo creo que sí. Lo primero es el atajo y luego si queréis volvemos a por él. Pero lo primero es lo primero. ¡Ouch! Voy a ver si corro por aquí porque este... Porque... Si no él, su amigo, nos va a matar. Con el trabuco, Cerbero, si conforme subes le metes tres trabucazos, se cae de culo. Yo lo hago con la pistola. Pero con la pistola no tienes tanto retroceso, ¿eh? No, pero se queda tuneado. Bueno, también. Ahora lo verás, ahora lo verás. Te lo he dicho, ¿eh? Y el trabuco igual iría mejor que la pistola para eso. Antes, cuando hemos subido tú y yo la primera vez, ¿te acuerdas, Cerberín? Sí, sí. No sé qué ha pasado. Yo empecé a meterle tiros y al final me ha tirado atrás. Pero pensaba que ya sabías el truquito este de la pistola. Oye, ¿dónde estáis? Yo estoy subiendo la escalera. Yo estoy subiendo la escalera que va a hacer Yura. Joder, macho, si que habéis corrido. Sí, sí. Ahí está. Estupendo. Vale, está muerto, pero tienes que salir del juego y volver a entrar si quieres un insignia. Y aparecerá justo aquí. Ah, pues yo voy a por ella entonces. Pero bueno, de momento podemos avanzar, ¿no? Exacto. El tema es que mientras estamos aquí nosotros no vas a poder salir. Vale, pues a ver. Pero me refiero, a ver, una vez que lo tienes muerto ya, ya puedes volver tranquilamente, sin ningún problema. Vale, pues Yura está muerto, ya podemos bajar tranquilamente. Os alcanzo enseguida. Vais a dejaros caer desde ahí mismo, ¿verdad? Me imagino, para tirar la lámpara y demás. Sí. Sí, sí. A ver. O sea, que tanto se me nota el cheto que llevo, también le he venido unas horitas, ¿eh? Es que de un golpe te cargas a los superlogos. Es que hemos flipado contigo. Y no me has encontrado ni un tío vivo. Ahora he sufrido en los cálices lo mío, ¿eh? No os creáis que ha sido gratis. No, no, gratis no, eso está claro. Pero que... ¿Qué dices? Uy, ¿por qué no tengo yo eso? Una cosa, coge la sangre ritual que hay en el altar este, ¿vale? Sí. Que yo no la veo, pero por si quieres entrar a... ¡Ah, fuck! Sí. Por si quieres entrar al cáliz luego más tarde, ¿vale? Sí. Ya la tengo, perfecto. ¿Alguien está prendiendo fuego aquí alegremente a todo esto? Sí, aquí le tiro un cóctel, ¿no? Desde arriba a la lámpara. Lo dejé caer desde arriba, sí. Ah, vale. Vale, vía a Lecia. Vale. Veaco. Vale. Como vengo del Nio y aún me confundo a veces con el... Es una putada, tío, esto del cambio de botones, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no se puede configurar en el Nio, ¿verdad? Para hacerlo similar a los Souls. Similar, pero no exactamente igual, tío. Esa es la putada. Que yo, por ejemplo, antes he estado intentando curarme y lo que hacía era consumir balas de mercurio y bajándome la vida, tío. Sí, a mí me pasó con Gascoigne y dándole a la cajeta. Y he muerto, pero con un pardillo ahí, ¿sabes? Porque en el Nio los elixiles los tienes en la cruceta. Y aquí en la cruceta lo que tenés es lo de rebajarte la vida con... Sí, sí, los trené ayer al Nio, tío, y me hacía un lío también de controles bestial. Sí, sí, al principio es una locura. A mí me ha tocado cambiar los botones a mitad de partida, tío, porque la configuración inicial que tienen me parece una mierda enorme. Sí, es verdad. Y ha sido yo creo que peor el remedio que la enfermedad. Sí, sí. Estaba con David ahí, le estamos haciendo lo cooperativo. Ese, por eso te decía Cerverín que hacer las mazmorras en cooperativo a nivel 4 es mucho más así. Nah, ese atajo ni hacía falta porque ya estando tan cerca del otro... Sí. Ah, luego a ver si cojo también el traje este de... ¿El de cazador carbonizado? Sí, claro. Pues sí, porque es el que más fuego aguanta, tío, aparte del de ceniza de hueso. Pero bueno, eso después ya lo hago yo. Sí, lo y Yura también. Vale, aquí ya tienes donde están las píldoras, estás el cadáver. Ya las puedes coger que no te va a molestar nadie. Te vamos abriendo el atajo si quieres también. Correcto. Es una maravilla, sí da gusto. Con Mr. Cheto, ¿eh? El que estaba diciendo con David Jova, este, pasó como un cohete y nos dejó la zona, vamos. La primera vez... Que nos pusieron a la alfombra. Como no nos hablas por el chat, digo, se nos ha colado aquí un guiri que no entiende muy bien el español y no sabía lo del nivel 4. Eso es lo que he pensado la primera vez, ¿eh? Pero luego he visto, pero qué coño, si se llama Andrés Palomares, digo... Vale, pues ya lo tienes abierto, aunque arriba es que no hay algo interesante. Si había papel ignio, puede ser que había. Sí, papel ignio, estupendo. ¿Has cogido las píldoras de sangre de bestia que hay por ahí? No. Pues coge las. Ven, ven, por aquí abajo. A ver, voy a ver el... Lo que pasa es que yo no las consumiría ahora. Mierda, me equivoco al sitio. Porque estos jefes no son tan... Tan jodidos. Y malgastarlas ahora... No sé, yo no las haría, francamente. Sí, las voy a reservar. Con las sombras de Yharnam ya sí que las invertiría. Sí. Sí, ahí empieza la curva de dificultad ya un poquito jodida. Luego, Rom. Rom es un infierno. Los cálices... Bueno, ni la he podido matar aún. O sea, que imagínate. ¿A quién no has podido matar? ¿A quién? Mínimo toque de una araña pequeña te revienta. Es como lo hicimos nosotros, Sabito. Para araña Rom. Ah, porque invocamos al NPC. Íbamos dos de nivel 4 y el NPC. Aquí hay un tipo, sí. Y un lobo también, por ahí. Sí, el lobo está por la derecha. Yo me encargo del lobo. Sí, a ver... La araña Rom en el cáliz es... One shot. Es insta kill. Ah, la araña Rom en el cáliz. Y combate largo y que luego te mate de una hostia cuando llevas 10 minutazos ahí y te quieres morir. Eso me pasó a mí... Me pasó a mí un par de veces con ese puto cáliz. Joder, mira que me he visto tu vídeo mil veces, tío. Que dura 12 minutos el combate, pero ni aún así. Y a Migdala, desde llegar al final... Porque ya la tenía tan, 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 tan controlada. Pero llegas a la parte final, te salta encima, adiós. Sí. Pues a Migdala hay un truquito muy bueno. Sí. Y me dijo David que hay un truco. El salto. El salto. Pero todavía no lo he probado. Justo detrás de su cola y en cuanto lo veas saltar, ataque cargado. Te cae la cabeza adelante, le das, te vuelves a meter entre las piernas y así. Ahí, ahí, ahí. Pero lo tienes que hacer con la espada o lo puedes hacer probar? Con la cosilla. Bueno, pues nada. Al día, entonces. ¿Tú me oyes, Cerverin? Vamos allá. No sé si me oye. Cerverin, ¿me oyes? Pues parece que... No me oye. Creo que no te oye, no sé por qué. No, Cerverin no me oye. ¿A quién? A David. A Bárbaro. A David. No sé si salió. Cuidado, 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 cuidado. Ah, porque no soy amigo suyo. Vale, vale. Vale. Dile que me acepte, por fin. Vale, Cerverin, bueno, cuando puedas. Supongo que tenías una invitación pendiente. De Bárbaro, creo. Sí. Acertala, porque si no, no puedes hablar. Es lo malo del Discord. ¡Ay! Espera, espera, espera. Vamos a... Aguántalo, aguántalo. Yo voy a cerrar un momento el buzón, porque se me va la olla cuando hablo. Vale, a ver. Antídotos. No, mejor salir de ahí. Oh, mierda. Envenenamiento. Tomate del antídoto y nosotros mientras nos vamos. Vete, vete, vete para atrás y cúrate. A ver, cómpe a la que se abra de ahí. No, 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 a la esquina, a la esquina, que se vaya a la esquina. Dejarla en la esquina, que es donde mejor está, ya verás. Bueno, sí, mientras tanto con los cópeles se le va a... Ahí está. Guau, tío. Tengo que cambiarme al uniforme, porque este, el veneno, no lo aguanta muy bien. Y tengo el de iglesia negro que se aguanta bastante bien. No me caigo yo, porque... No, me jodas. ¿Qué ha pasado? ¿Has caído, Cerbero? Pero, ¿qué ha pasado, tío? ¿Que me ha echado de la partida? ¿Te ha echado de la partida? Claro. Sí. No lo veo. Pues... No sé qué pasa. Bueno, está muerta ya. No sé qué pasa, eh. Me ha dejado ahí como colgado. Y me ha matado. Igual ha sido... Igual ha sido lag. ¿Te mato? Sí. A ver, me he quedado ahí como si no estuviese mi personaje, ¿vale? Que no podía mover el mando ni nada. Y de repente, pum, has muerto. Joder, macho. ¿Pero por lag? ¿Veías lag? Pues no. No sé, habrá sido algún microcorte. ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? Tío, tómate el antídoto. Vale, espera, que se ha quedado ahí como... Ya, ya, yo escucho. Ah, vale. Hola. Ok. Ya. Bienvenido. Gracias. Venga, pues cuando quieras, dale caña. Que hasta que no avances tú un poco, no podemos entrar. Ahora. La tienes a la izquierda. Bueno, voy a ver. A la izquierda. Vale. Ahora, si no me equivoco, está... Aquí, aquí, aquí. Ahí, sí, sí, lo vi. Me estás demordando, por saco. Vale, ¿dónde está loca esta? Aquí. ¿La tenéis localizada? Pues nada, que no invoque. Sí, estoy ganando un poco, amor. Eso siempre importa. El amor es lo que mueve el mundo. Aquí está. El papel y mío... Bueno, lo puedo utilizar, ya. Porque estoy... Estoy con él ahí guardado. De todas maneras, luego lo puedes comprar, si quieres, ¿eh? Si tienes la insignia de cazador de espada radiante. Toma, me acaba de salir el mensaje ahora, que pone... El convocador ha empezado el combate final. Ahora. Ah, sí. Estamos iguales. Muy bien. Ah, ahí los bugs. Vale, ahora la pedorra está ahí. Ah, está aquí arriba. ¿Cómo está costando de matar esto, eh, macho? ¿Dónde estás? Vale, de aquí se ha movido ya. Bueno, de momento lo tenemos todo bastante bien organizado, ¿eh? Acá está. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Aquí está. Estamos con el resto. Vale, yo me cargo del pelañas este. ¡Guau! ¡No te me mueras ahora! Aquí estás. Oh, cuando hay que tener... Aquí está la otra. Aquí está. ¡Guau! Quieto, 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 dicho. Coño, ¿cómo se ha animado a este tipo? Cuando no está en condición, tiene amigos en el... Hostia, no, no, no. Le ha hecho un agarre, tío. Mierda. Mierda, ¿dónde estás? Ah, está allá al fondo. Ah, no, no. Sí, sí, está al fondo. Sí, está al fondo. Está allá a la derecha. Vale. ¿Y ahora? Al fondo, al otro lado. Delante de la puerta. Vale, correcto. Está curando la escaleta. ¡Qué mal! ¡Eh, aquí! Aquí, ¿dónde estoy yo? Venga. Que me mate, no me gusta nada. ¿Ha muerto o todavía no? Creo que sí. Una sí, pero la otra está aquí. O le falta un pelo. A ver, a ver. Presa asesinada. Muy bien. ¡Eh! ¡Ja! Sí, señor. Muy bien. Muy bien, fantástico. Fantástico. Claro, pues ahora es la herramienta para las runas y ya tienes una cosa más hecha, tío. Ah, pues me voy a dar un paseo entonces. Venga. ¡Hasta luego, Hito! Vale. Chao. Pero voy a quitarme, voy a ponerme fuego. Una pila de aquí. Y papel higieneo que lo tengo. Mira, alguien viene, alguien viene. ¡Hostia! Justo una puerta, no jodas. A ver. Pues este entró en el Vitu. Entró en Streffy. Vale, espérate que lo metan en el chat. A ver. A ver, vos estoy con... Entró por el pelo de una cucaracha. Vale, un segundito. Vitu, 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 Vitu. Hola. Buenas. Hola. Nos volvemos a encontrar. Sí, sí. Entraste justito... Ha sido in extremis. Estábamos aquí mismo ya. Aquí. Aquí justito cuando entraste en la partida. Venga. Es importante no matar a los de las guadañas, a menos que sea un accidente, claro. Vale, vale. Yo nunca lo... La vez que lo hice no los maté, pero... Yo no sé qué animación tiene la bruja cuando te va a soltar la otra expansiva. Ya, es un poco una putada. A ver, si estás jugando solo, más o menos, es predecible. Pero cuando juegas con más gente ya se vuelve un poco una locura. Aquí hace cosas raras, no... No tiene... Tiene el foco disperso. ¿Dónde está la loca esta, tío? Aquí. Hola. Toma. En toda la cara. No me dije... Hostia, qué putada, tío. Hablando de la sal de la onda, ¿no? Lo siento. Qué mierda, tío. Bueno. No, no, no. No, no, no. Venga, que tengáis sueños. Ok. Chao. Chao. Venga, vi tú. ¿Qué coño está ahora la gilipollas? Aquí, 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 aquí. Me ha tomado una pildorilla a ver si le ha dado más daño. Aquí está, aquí está. La acabo de ver. Es que encima, cuando estás desapareciendo, no le haces nada de daño. Aquí está, aquí está. Sí, aquí. A ver si no aparecen las dos, ¿o no? O, o, o... Hostia. Uuuh, que me engancho a los daños. Cuando le quede muy poca vida, o... O los mates... Bueno, aquí está. Está aquí, al lado de la puerta. Vale, esta ya está gritando, o sea que... Vale, y la otra está... Hostia, mierda. Aquí. Sí, porque si no la matas rápido, se le resucita la otra, una cosa así. Sí, y se empiezan a curar. Vale, está comiendo lo tuyo. Uf. Cuidado con los de las cuadrañas, que están, están malas hechos los cabrones. ¡Ah! Cuidado. Están tan cerca, ¿eh? Sí. Está ahí justo al lado de la nieve, creo. ¿Eh? ¿No? Ya me he mareado yo, tío. Pues hay que matarla ya, porque... Aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Dónde está el perra? Está aquí, está aquí. ¡Uy! Pero tengo al del agua ahí encima. Voy a morir, voy a morir. ¡Oh! Está aquí arriba. ¡Uf! Madre mía, que infierno, tío, de la perra esta, los cojones. Esta es la otra, ¿o qué? Se acaba, tío. ¡Es que le quedó un golpe! ¡Ah! ¡Murió! ¡Eso sí, 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 nada, tío! Vale, pues nada, ahora voy a invocar yo. Perfecto. Venga, chavalote, nos vemos. Venga, gracias. A ver dónde estás, perra. Tío, ¿tú ya tienes papel de rayos? ¿Has matado a Parle? Fui donde el que te secuestra. Sí. Sí, ahí hay un resto de papeles. Sí, mataste a Parle, al jefe. Creo que no. Es que sin eso, bueno, a ver, los tíos del saco sueltan el papel de rayos a veces. A veces. Hay una zona ahí donde están los puercos. Sí. Hay dos puercos y ahí los... Creo que hay seis papeles de rayos. Ah, vale, vale. A ver, aquí. Vamos allá. Ah, ja, ja, ja. Cerra. Vale, una menos. Falta la otra. Hija de puta, tío. Tengo que invocar aquí como una loca. No, 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 no. No, 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 no. Coño, si está costando esta vez, tío. Ya llegó la otra. Otra vez. Mierda. Guau, me enganchó, tío. Cuidado. Voy a gastar aquí arriba. Vale, ya. Claro, y fuera uno. Vale. Vale. Bien. Bien. Gracias, señores. Muy bien, muy bien. Bueno, tío. Hasta luego. Vale. 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 Buenas, si. авana, silenciada, ¿por qué? No sé. No, no sé. Pero ¿qué ha pasado aquí, tío? No tengo idea, no. No, es verdad. ni siquiera me salió ningún error de conexión y nada porque hoy pasó que sí que salió un ahora voy a hacer una cosa voy a salir de la pelea madre mía me queda lo que ha salido mensaje de bonía bueno en fin una sesión fallida me pone ahora nuestros miedos pues es una vera porque estaba yendo bastante bien es que es que con la píldora y el papel de fuego es bastante rápido como cae este que las píldoras son muy bestias lo que pasa es que a nosotros no nos da tiempo a llegar a subirlas un poco pero si consigue llenar la barra entera madre mía cae como si se ha caído ya tío que dices en serio pero si está muerto bueno pero no lo has matado lo has matado lo has matado vale pues perfecto tío bueno bueno chavalote nos vemos luego ok chao aumentos gemelos y todo el rollo y ya al fin de semana que viene ya estará ya era la cosa más rápida y esto tiene que te tengas que tragar todas las intros todas las veces machos tienen cojones eso deje y yo ahora ya ya Se me olvida ponerme al vacío. Bueno, solo veo un montonazo de pelo por ahí. Y yo pegando en el juego. Coño como se aturde esto. Y eso no llevamos las peidoras, sino sería ya una risión. De aquí no se levanta. Es que no se levanta de aquí. Que va a estar y acaba, tío. Qué abuso, tío. Está muy acabada, tío. Qué favor. Bueno. Pues nada, chavalote. Bueno, voy a ver si te puedo invocar yo a ti y me lo hago yo también. Venga, pues aquí estoy en la puerta sola. Vale. Venga. Va, ya está. Vale. A ver, Amelia, de aquí. Yo no sé si es por los peores o algo, pero oye, hay veces que se queda parada sin hacer nada. Sí. Sí. Puede ser que sea. Sí, cuando hay varios... Uy. Joder, me estoy comiendo todas las galletas. Pues no eres el único, eh, chaval. Vale, creo que ahora está ya... Me tunea ahí como una loca. Uhhh. Hola. Porque yo me voy por tabaco, tío. Ahora vengo. ¿En serio? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me ha dado un guantazo bien tarde, pero es un guantazo. Sí, a veces pasa que... Bueno, pues... A ver si la matamos o qué. A ver. Ok. ¿Qué haces, loca? Estoy tratando de gritar. Me has despertar el mencionario. Ah, Vitu esta es nuestra ya. A ver, a ver Antes a mi y a Kiko se nos quedó a un golpe No, a Julio se era A un golpe, tío Venga, venga Eh ¿En serio? No te matará, ¿no? No, que va Es broma Te ha matado Sí, tío Me ha cogido y me ha arrancado la cabeza Y no contenta con eso me ha chafado como una moñega en el suelo Buah, qué pena Pues sí, porque estaba allá, pero bueno El exceso de confianza a atacar de nuevo Vale, vamos allá Venga, a darle a la loca esta Pues yo me voy a desconectar ¿Vale? ¿Todo qué? Me avisas y toco otra vez Venga Adiós Sí Venga, ahora sí la tenemos ya Sí, esta ya me ha muerta con la hamburguesa, tío Eh, loca Pero no voy a morir ahora No Ah, ya ha muerto Ay, qué buena Gracias, chaval Gracias, chavales Nada A ver Nada, pues yo Madre mía, qué tarde llevamos Sí, yo creo que ya demasiado Yo me voy a dormir ya, tío Sí, yo también lo dejo ya Lo voy a publicar en el chat y ya Ya cierro el juego, tío Yo también A ver Vamos a ver Bueno, pues Muy divertido el comparativo de Bloodborne Pero hubieron problemillas con el tema del Discord Con el tema del uso del Discord Y la verdad es que Estábamos todos un poco Un poco verdes con el tema Eh, bueno Una de las particularidades que tenía Es que tienes que agregar a todos los que hay en el chat Como amigos Para poder hablar con ellos Si no Vamos No había manera de hacerlo, ¿vale? Entonces Si Tenéis Aquí arriba Alguna invitación Pendiente o algo ¿Vale? En mi caso Ahora mismo no tengo ninguna pendiente Bueno Estas Tienen que Aceptar ¿Vale? Aceptarla cuando Cuando podáis Veis aquí en pendiente Y una vez hecho eso Pues ya se puede hablar con la gente Y bueno Es tan fácil Como Cualquiera de ellos Darles con el botón derecho del ratón Llamar Y luego una vez Estás en la llamada Eh Sale aquí una opción Con un Lo diré Con un símbolo más Y puedes agregar a la gente que quieras O sea Súper sencillo Pero claro A veces Tan sencillo Que no No lo veíamos Entonces Para próximos fines de semana Fijaos si tenéis alguna invitación pendiente o algo ¿Vale? Y aceptadla Porque si no No podréis Hablar No me salía Coño Y nada Será tan simple como eso ¿Vale? Repito Muy divertido Me lo he pasado muy bien Tan bien como Con el cooperativo De Dark Souls 2 Y creo que he vuelto a tener Suerte con la gente Que Que cuadro con ella Yo al menos Vamos Todos muy agradables Bueno Pues nada Hasta el fin de semana que viene Y luego más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver